Imaginemos por unos minutos que la luna desaparece del cielo. No explota, no se la llevan, ni se va por voluntad propia. Solamente desaparece. ¿Qué efectos tendría sobre el planeta si la luna ya no estuviera con nosotros? A pesar de que la luna está a 384.400 kilómetros del planeta y sea tres veces más pequeña que el planeta tierra, tiene una enorme influencia sobre nosotros. De cierta manera, ha sido la clave para que todo sea como es ahora. Lo más hermoso que sucedería en este escenario es que el cielo de noche sería increíble. Si la luna es brillando, el cielo estaría oscuro, lo cual permitiría que todas las estrellas brillen con una gran intensidad. Pero con esto, los problemas empezarían. Sin una luna, los eclipses dejarían de ser posibles, ya que no habría quien cubra el sol de la tierra y la tierra ya no tendría a quien cubrir el sol. Si te agrada dormir y ver las estrellas toda la noche, esto ya no será posible. Debido a que la luna ejerce una fuerza gravitacional sobre el planeta, la cual ayuda a estabilizar su inclinación y rotación, la luna hace más o menos constante estos valores, lo que se traduce a días que duran 24 horas y que las temporadas sucedan. Pero sin luna, los días se volverían más cortos, de 8 o 6 horas, dependiendo de qué tan violento se vuelve el giro de la tierra. Por otra parte, la inclinación que tenemos con respecto al sol, conocida como oblicuidad de la elíptica, es normalmente de 23.4 grados y normalmente varía entre 21.1 y 24.5. Estos cambios hacen posible las diferentes estaciones del año. Sin luna, estos valores cambiarían drásticamente, lo que se traduce a un desequilibrio de nuestro clima. Las temporadas serían irregulares, los polos estarían más derretidos de lo que ya están, el planeta se congelaría de partes donde no debería y, teóricamente, muchos ecosistemas dejarían de existir, lo que se traduce a un caos para todo ser vivo. Ahora, la luna y el planeta tienen un juego, el juego de aplastarse con su fuerza de gravedad en algo que llamamos atracción gravitatoria. A pesar de que la fuerza que el sol ejerce sobre la tierra es mucho mayor que la de la luna, esta tiene menos influencia sobre nosotros, porque se encuentra muy lejos, en cambio, la luna está relativamente más cerca, lo que ayuda bastante. Este efecto hace posible que las mareas suban y bajen y que las olas sean grandes y pequeñas, pero sin luna, esto dejaría de pasar y se volvería en algo que una vez sucedió. Por último, sin luna estaríamos muy expuestos a asteroides, ya que igual que Júpiter, la gravedad de estos cuerpos celestes atran y atrapan asteroides que se erigen a la tierra. En Júpiter no notamos las heridas que los asteroides han dejado, pero en la luna sí, y la evidencia está en sus cráteres. Un día sin luna tal vez no nos haga tanto daño, pero son efectos que notaríamos bastante si su ausencia llegara a prolongarse. Sin embargo, este escenario es el mejor que nos podría pasar, ya que si la luna fuera destruida, sus efectos serían aún más devastadores. Así que démos las gracias por tener un satélite natural que le brinda un equilibrio a este pálido punto azul. Quiero agradecerle a Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Chenka007 y a Yago Galleta por darme la oportunidad de comerme tres tacos con todo sin cebolla. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias así, hasta la próxima.